El rey de los anillos, Frodo. Tremendo éxito que viene con el número uno, para ti con cariño, Pérez y Gómez. Pérez y Pérez y Pérez y Pérez y Pérez, hay dentro de mí. En el río desmantaros. ¡Ajá! ¡Ey! ¡Turbo! ¡Tícoro! ¡Papas, papas! Pero el que tiene la ruta es el recuerdo de mi vida. Sufro y lloro tanto por un cariño que no vendrá. Por favor, no me hagas así. Por favor, no seas así. Por favor, no me hagas así. Por favor, no me hagas así. ¡Papas, papas, papas! ¡Papas, papas! ¡Papas, papas, papas! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Papas, papas! ¡Papas, papas! Sufro y lloro tanto por un cariño que no vendrá. Por favor, no me hagas así. Por favor, no seas así Por favor, no cambien Por favor, no, no, no ¡Cuándo lo he hecho, Chacatí! ¡Oh, Chacatí! ¡Panolo! 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 ¡Abradito! ¡Gana! ¡Aprovecho, Wilmer, que lo llevas al ojo! ¡Gitaro! ¡Así! ¡Ganando por ti! Espero que en nuestro amor Me cuento, me cuento, me cuento llorando por ti Solo espero que vuelva, si eso te da la mejor cosa Cuando sueño con tu bebé y en tu bebé Me despierto se le trajo, al alerte de tu lado yo lloro Oye, la gente, Julio San Juan de Luridancho La gente de Monteverra, Construcción Civil Feliz aniversario La promotora Rosales Vivir Rosales, Anolo ¡Viva la cariño! ¡Vamos! ¡Vamos! Para mí, para mí, para mí, para mí Yo no puedo por ti Solo espero que vuelva Me cuento, me cuento, me cuento, me cuento Cuando sueño con tu bebé y en tu bebé Me despierto se le trajo, al alerte de mi Hey, 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 hey Oye, chica Royal Oye, chica valedita Superma ¡Surri pasturri! ¡Surri pasturri! ¡Turbo! ¡Eso te funcionó duro! ¡Surri! ¡Curru, curru, curru! ¡Anda! ¡Sube, sube! ¡Cuál es mejor! ¡Suscríbete! Ojos azules no llores No llores ni tengas amores Ojos azules no llores No llores ni tengas amores Llorarás cuando me vayas Cuando se volvió no hallar Yo era el juan que yo se vaya Cuando se volvió no hallar Cuando se volvió no lloré Ojos azules no lloré Lloré mis demás flores Ojos azules no lloré Llorarás cuando me vayas Cuando se volvió no lloré Llorarás cuando me vayas Cuando se volvió no lloré ¡Vámonos! 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 La seguridad regional Le den es lo sabor un cigale el verdadero y auténtico Willy Coronación mi amigo, mi hermano Willy Coronación